Algo está sucediendo con este reinado. El bonito hotel. Me acaban de enviar, investigar qué sucedió con el rey Matinis. Este rey es muy famoso. Es un gran rey. Todos los reyes quieren saber qué sucedió con él. Se sabe que tenía problemas con varios reinados. Con el reinado de Candy. Con el reinado de Mariana Agustia. Y con el reinado de Turitas o Tunitas. Se sabe que había guerras con esos tres grandes reinas. Pero no sabemos qué le sucedió a su reinado. Y me acaban de enviar a investigar qué pasó con el gran rey. Se sabe que este rey es rico, mujeriego y gran jugador. Es guapo. No le falta nada. Sabemos que se casó con una dama que conoció en el tren. Y tenía novio. Y el novio ya saben lo que le pasó. Se quedó con ella y le construyó una réplica de la Torre Eiffel como castillo. Donde se supone tiene su reinado y vive actualmente. Pero lo están buscando y no se ha reportado. Y a mí me han mandado a buscarlo. Soy yo el soldado que tiene que encontrar al gran rey. Patinis. Vamos por él. Bonito hotel. Muy chido. Aquel es el castillo. Impresionante réplica de la Torre Eiffel de Francia. No hay guardias. Está muy solo. ¿Qué sucedió? No hay guardias. No hay nadie. Está muy callado todo. ¿Qué le pasaría al rey Patinis? Sabemos que tenía problemas con la reina Candy. Con la reina María Cunias. Y con la reina Punini. ¿O cómo era? Cuninis. Algo así. Son grandes reinados. Pero... ¿Por qué todo está en silencio? ¿Qué le pasaría al rey? Cero guardias. Cero guardias. No hay nadie. Tendremos que ir a investigar qué le pasó. O dónde está el rey. A lo mejor está en peligro. Tendremos que ayudarlo. No vaya a estar en problemas del rey. ¿Pero qué es esto? Las esposas del rey. Las esposas del rey. ¿Qué les hicieron? ¿Quién sería capaz de hacer esto? ¿Dulce? Perdón. Me hackearon. ¿Candy? María Ujia. O... Cubitos o Cunitos. Es que no más recuerdo cómo se llama. ¿Qué sucedió aquí? Tendremos que ir a ver. ¿Qué le pasó al rey? Avisaré. Qué silencio. ¿Qué le sucedería? ¿Qué se oye? Aquí se la llevaba el señor Kratitos. En las fiestas. Con el señor rey que era guapo. Es guapo. Tiene... Buen jugador. Y mucho dinero. Este era el área de fiestas. Y no hay nadie. Aquí siempre mirabas a Final Stand y Kratitos. En este lugar. Haciendo fiestas. Un día... Aquí vimos el pleito cuando... El rey... Conquistó a una muchacha. Y a su amiga a la vez. Fue impresionante. La habilidad que tenía. O tiene este rey. Pero... ¿Qué está sucediendo? Ni su paloma real está aquí. No hay nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto está... ¿Qué hizo con el rey? Es inadmitible. Tendré que dar aviso. ¿Qué pasó con el rey? ¡Ah! ¡No! Ojalá que no sea lo que estoy pensando. Que esté bien el rey. ¿Qué está sucediendo? La puerta abierta. La puerta abierta. ¿Qué sucedió con el rey Matinis? No puede ser, señor rey, Matinis, Matinias, ¿Quién sería capaz de hacer esto? ¿Candy? ¿María Usia? ¿O Unitas? ¿Cómo fueron capaces de hacerle esto al rey? Tendremos que ir a investigarlo ¿Dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Creo que... No es hora de matarse por esto tampoco, espérate Creo que tendremos que empezar primero Con el señor Navarro Tendremos que ir al castillo del señor Navarro a investigarlo Él debe tener información suficiente para saber qué sucedió Con el señor rey de todos El señor Matinis Que ya ha sido muerto en su propio reino Alguien tendrá que pagar por esto Tendremos que ir con el señor Navarro Para ver que nos dé una explicación De qué sucedió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!